Por ahí un poquito de todo, cambiando un poquito el estilo, dice a la gente que está por ahí conviviendo, disfrutando de la cena Uno de los temas del ayer, con cariño y con afecto, se llama, dice ¿Por qué te quieres ir? ¿Por qué quieres dejarme? Si no has de conseguir, si no has de conseguir, ni siquiera olvidarte ¿Por qué quieres dejarme? Si tu intención es esa Si tú me abandonaras, si tú me abandonaras, sería por mi pobreza Es cierto que soy tu, pero con mucho orgullo Pero mi corazón, pero mi corazón, es solamente tuyo ¿Por qué quieres matarme? Si tu intención es esa Si tú me abandonaras, si tú me abandonaras, sería por mi pobreza Es cierto que soy pobre, pero con mucho orgullo Pero mi corazón, pero mi corazón, pero mi corazón, es solamente tuyo ¿Por qué te quieres matarme? Si tu intención es esa Si tú me abandonaras, si tú me abandonaras, sería por mi pobreza